¿Como vas? 18 minutos Ya, ok Ok, ok, ok Bien Una nariz grande este muchacho Bien lubricado Vamos lubricar por ti Ya no entrar Ok Ya estoy llorando Está llorando Está llorando Ahora comprendo como las chicas se sienten Ok, here we go Vamos Vamos ¿Espera mucho? No Todavía no pasa Así es, ya pasó Vamos ubicar ¿Zaradej? No Bienvenido a la específica nasal Gracias Ah, su madre Ah, ahí está Ah 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 El lado izquierdo es tu peor lado, ah Si Parece que tienes dos no mas Se ha inflado bastante, ah ¿Te han sacado en los dos lados? ¿Te han sacado la del medio? Si, yo he sacado la concha inferior ¿En ambos lados? Los ambos lados, he hecho también corrección de el sexto Eso si, te voy a... No Me voy de frente Voy a hacer de frente la parte de arriba entonces Bien Ya Este es el que molesta bastante Ah Ah Ay no, ay no Ay no, ay no Ay no, ay no Vamos a ver Ah bien ah muy bien Daniel una más Daniel falta la última para ti falta la última la última Daniel relax relax no, tiene que estar bien Daniel es basura vamos a usar basura oh man jajajajaja muy bien Daniel muy bien Daniel tenis buenas dos stances Sí, 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 sí.